¡Bien! Están setados, ¿no? Búscate una silla. No saben los números que nos han dado. Mi nombre es Marco Loregui Mola, director de Malab. Y no saben. El Minsa nos ha informado hoy día 27.509 pruebas. ¡Ah, profe! ¡27.509 pruebas! ¡Miren a Chiquitín! ¿Qué tal es Tirón? Y eso no es todo. Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy. ¡Empezamos! Estoy tan emocionado que le voy a tomar una foto al 27.509. No me lo puedo creer. ¡Profe, esa cámara! ¿Qué pasa? ¿Está buenazo? Y miren, ¿no? ¡Ah! Desde el 19 de septiembre que no veíamos una cantidad similar. ¿Saben cuántas han sido moleculares de esas 27.509? No. ¿Cuántas? ¡17.000! Creo que la mayoría de peruanos ya decíamos, Minsa, te perdimos la fe. ¡Pero no! Miren el promedio de esta semana tercera de diciembre, se fue a 16.000. Por encima de la semana pasada, por encima de la semana antepasada, nos falta todavía, ojo, alerta, continuar con esta cantidad de pruebas para recuperar el 18.000 que tuvimos en noviembre de pruebas promedio. Minsa, confiamos en ti. Minsa, manténlo alto. ¿Serio? Y mantén alta la molecular y la cantidad. Miren esta positividad 4%, además que han hecho un montón de pruebas. 4% de positividad moleculares. El combinado, 8. Este 8 se promedia con el 12, que se queda igual, no es suficiente para reducirlo, pero este 4 que se promedia o se promediaba con el 10 que había ayer, reduce ese 10 a 8. El objetivo de mantener punto a punto la positividad controlada se está dando. Mañana otra vez una positividad controlada. Y así todo el tiempo, hasta que llegue la vacuna. Otra foto le toco al 4 molecular. Mañana que venga el 3. Confiemos en eso. Sí podemos. ¡Vamos Perú! ¿Cómo vamos con los nuevos contagiados? A pesar que han tomado esa cantidad de pruebas, 2.242 nuevos contagiados el día de hoy. Se va derechito al promedio que lo incrementa. El promedio de esta semana 40 está en 1.757. Por encima del promedio de la semana anterior, semana 39. 17% más. Y en el caso de las pruebas, 11% más. Estos valores son redondeados. Ayer, acuérdense que habíamos tomado menos pruebas y habíamos encontrado más contagiados. Ahora, con la información del día de hoy, sí, hemos tomado más pruebas y hemos encontrado más contagiados. Pero por lo menos ya no está en direcciones opuestas, sino que los dos han aumentado. Vamos a seguir mirando los datos de esta semana, sábado y domingo, para ver si se nivela un poco. Vamos al área de salud. Esta semana 40 estamos en 29.000 activos. Personas que sabemos que están contagiadas. Y hemos colocado el borde del verde porque se lo ha ganado el día de hoy. Pero reducir la cantidad de activos con una cantidad de pruebas como la que han informado hoy, sí es un buen indicador. No lo pintamos entero porque mañana nos pueden volver a meter 8.000 pruebas y se acabó el chiste, ¿no? Vamos a esperar un día. Hospitalizados. Hospitalizados se reduce en 9. No es mucho, pero es. Necesitábamos esa reducción. El promedio aún se mantiene en un nivel mayor que el promedio de la semana pasada. Ya curados, los que están de alta. Estamos cerca del millón de peruanos que ya han superado la enfermedad. 2.326 nuevas altas nos han informado el día de hoy. Hace que el promedio de esta semana se vaya a 924.000. Miren, facilito hacer la mimética. O sea, 10.000 recuperados más peruanos contentos. Hay que sentirnos bien por ellos. En Camasuzi, aún 1.096 peruanos están luchando por su vida. Aunque ese valor era mayor el día de ayer, se ha reducido en 3. El promedio de esta semana está en 1.084, superior al promedio de la semana pasada. Por eso se mantiene en amarillo. Fallecidos son 68 peruanos que nos han informado el día de hoy que no lograron vencer al virus y hace que el promedio se vaya a 58.000. En igual cantidad que el promedio de la semana pasada. No son momentos fáciles para todo el Perú. Los fallecidos continúan todos los días. Y eso es algo que debemos considerar también todos los días. Hay gente que está sufriendo en este momento. Tú que estás sano, cuídate. Hablo por ellos, por esas familias que lamentablemente se contagiaron y que esta Navidad, por supuesto, no va a ser igual. Tata Sinadef, para el día de mañana estaremos colocando el siguiente valor. Nuestro verso general ha regresado por el día de hoy. 118%, eso quiere decir que si hemos encontrado 100 contagiados esta semana, identificados 100 contagiados esta semana, han salido de alta de su casa o del hospital, 118. Es una proporción de gente que se va infectando versus gente que se va curando. Y lo mismo, pero fijándonos solamente en hospitalizados. Hemos subido un punto, estábamos ahí en el 62%. Significa que han ingresado 100 personas, por poner un número, es una proporción, 100 personas al hospital esta semana y han salido solo 63. Falta el sábado, falta el domingo, esperemos que esa proporción mejore con estos dos días. En conclusión, hoy día ha sido un día con unos números bastante alentadores. Sube la cantidad de pruebas, baja considerablemente la molecular. ¿Se acuerdan cuánto recomendaba la BMS? 5, ¿no? Como máximo. Ahí nos tenemos que quedar. Lucharla, punto a punto. Punto a punto, profe. Punto a punto. No va a venir esa segunda ola si es que nosotros decidimos que no venga. Somos la gran mayoría que sí está tomando medidas. Si no, no habría explicación para estos números. Créetelo, somos la mayoría. La gran mayoría del Perú. Vamos a salir adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Marco Loregui Mola, soy director de Valdab. Recuerden apoyarnos con una compartida, un like y suscribirse al canal. Hoy día les cuento que mandé el mail. Ya queremos recibir nuestra placa por los 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias, por supuesto, por su apoyo. Ya estamos maquinando cómo sorprenderlos. Nos vemos el día de mañana, sábado, último día de la semana. Cuídense mucho, abracen a sus familias, recen y busquemos un Perú unido. Si no es unido, no lo hacemos. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!